En ese momento besé en tus labios y soñé. En ese momento supe que estaba enamorada de ti. Vivir sin cadenas, eso es ser independiente. Decir la verdad sin miedo, eso es ser independiente. Elegir lo que le conviene, eso es ser independiente. Decidir lo que quiere, eso es ser independiente. Independiente, si usted es independiente, que su periódico también lo sea. Suscríbase a El Universal por solo 1.300 pesos y le obsequiamos el libro Las Siete Biorrutas. El Universal, el gran diario independiente de México. Los Solistas y el Siglo XX. Tercera temporada 2001 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Disfruta de esta serie de conciertos. Es una invitación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Jueves en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes. Y domingos en el Conservatorio Nacional de Música. Del 8 de noviembre al 9 de diciembre. Consulta cartelera. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Una estrella, una semana. Un programa dedicado a los grandes de la música romántica. No te pierdas, hoy, el último programa con la voz romántica de tu iglesia. No se rompa la noche. Y permanece con nosotros la próxima semana porque nos acompaña el postrillo de México. Alejandro Fernández. No lo olvides, del 12 al 16 de noviembre, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Una estrella, una semana. Esta viernes de 6 a 7 de la noche por Enamorada 940. El corazón de tu radio. No, no sabes lo que me pasó anoche. Dígame, compadre, ¿qué pasó? Ya viene de la oficina ya a dar resumen, ¿verdad? Y se me descompone el caso. En la mera puerta del cementerio. En el 200 de un río, se abren los portones del cementerio. ¿Qué crees que eran? ¿Qué eran zombies? Muertos vivientes. ¿Quién se puso? Horrible, compadre. Los brazos se les veían los huesos. No, se empiezan a acercar. Le pegaban el coche y ya no había uno arriba con el tolvo. Se querían comer mi cerebro, compadre. Comen los zombies. Y en eso oigo una voz. ¡Alto a listo, mis! ¡Policía! Llegan policías. Los trastornos de la garra, los detecos de los bajos, los dejaron. No, 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 los tenemos. Todos en la banqueta por marijos los expulsaron en cuestiones de... ¿Pero eran los policías del FBI, compadre? No, todos eran policías de aquí de México. No, compadre, si no le creo nada, ni hablar tal. Es increíble que en México nos podamos creer cualquier cosa antes de creer que nuestra policía puede ser mejor. Hoy por hoy, la policía tiene que empezar a cambiar para que en México podamos empezar a creer. Asociación de Radiodifusores del Valle de México. A favor del cambio en nuestra policía.